Hola amigos, ¿cómo están? Esperemos que estén súper bien y bienvenidos a un nuevo video Amigos, el día de hoy le hemos hablado un poquito de la procesión ya que hoy día era la Virgen María y pues acompáñenos, aquí ya viene la procesión La Virgen María 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 Es que le dio pena a Dulce, ¿verdad Dulce? Le dio vergüenza La Virgen María 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!